Esta coreografía sigue apreciando que por la vida es un paño de... Sí... ¡Pobrecita! Es más, tenemos siempre que recordar ahorita, ¿ah? ¡Precio, únete! ¡No puedo ver la vivienda! ¡Vale, fue! No va, que no sé... ¿Dónde, dónde trajo? ¡Vale, qué va bien! ¡Estás grabando, estoy bailando! ¿Estás grabando? ¡No! 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 ¡No!